Cuando yo subiendo en el motor, con la jipeta, él me cerro del lado, yo estoy viendo accidentes, yo lo paro, se lo apio, él lo pregunta por el papel, yo le digo yo cargar mi documento ahí, después él lo jala en la caetera, él se lo lleva, yo lo llevo a la muchacha, él lo llevó la muchacha, yo le dije para que tú no llevas la muchacha, lleva lo que yo tengo para que me deje la muchacha. ¿Se la llevó la muchacha también? Sí. ¿Y no saben dónde está? No, no saben dónde está. ¿Qué edad tiene la muchacha? 20 años. ¿Cómo era el carro que se la llevó? ¿Cómo era el carro? Con una jipeta, con una rojovina, pero no podía verificar las barras. ¿Te llevaron el motor también? No, no lo llevé el motor, lo dejé el motor, lo llevé la llave del motor, me dejó para ahí. Se la secuestraron el motor. ¿Se la secuestraron el motor? Se la secuestraron hoy. Señor, va a mandaros, porque el Señor sabe, yo te amo, mi Cristo. Ella es una sierva que está orando a Dios. Yo sabe, Señor Jesucristo, va a mandaros. No va a tener nada, compilito santo.